La hora ha llegado. Es tiempo de invocar al maléfico ojo. El ojo de Cthulhu ha despertado. Vale, es más grande de lo que esperaba. Gente, problemas. No le he hecho nada. Y ha invocado a otros ojitos. Tenía la esperanza de no volver a verlos nunca. Está escalando mi cuerda. Au, ah, 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 ah. Vale, es fuerte. No se podía saber. ¡Ah, Dios! No, 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 por favor, por favor, déjame beber una poción. Me estoy imaginando a los Ocupas mirando por la ventana y viendo el panorama. No, 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 por favor, por favor, déjame beber una poción.